y vos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a hacer un vídeo sobre el supermercado el jam ya que tengo que comprar unas cosas que se me terminó el aceite de oliva y otras otros productos y como los supermercados de acá donde yo compro este no están vendiendo el aceite que yo quiero y otras cosas que me faltan voy a aprovechar hacer ese mandado y les muestro de paso que hoy como es el jam y qué productos hay y cómo se hace para llegar ahí y todo ese tipo de cosas bueno ahora voy a pagar la cámara y después nos encontramos ahí es un viaje largo porque está pasando el aeropuerto así que voy a tener que tomar un bus y viajar bastante para poder mostrarles eso y les voy a hacer un paneo general como siempre y después voy a mostrar cada producto y cada cosa bueno nos vemos ahí acabo de bajar del del bus el interdepartamental y estoy yendo para camino al ya hay varios buses que los llevan casi todos dicen parque de plata o ya de destino de las compañías copsa o cutsa y hay mucha cantidad yo me lo tomé en tres cruces ya estamos llegando ahí quiero que vean que esta zona es muy agreste a muchos muchos árboles de la ruta y bueno y acá está la conexión ahí ahí nomás con el con el aeropuerto es el aeropuerto viejo no y ahí está hallando más vamos a mostrar para que vean ahí se ve el mcdonald y la banderita del jam muchos autos de esta zona no sé por qué tantos autos bueno sí porque me confluyen todos los dos caminos es ahí estamos llegando ahí atrás creo que está el jam si no me equivoco el del bus fue bastante macanudo porque me bajó una parada yo me había pasado de parada porque me tenía que bajar allá en aquella parada creí que daba la vuelta no dio la vuelta así que vamos a tener que que patear pero por suerte el conductor me me dejó cerca se dio cuenta que yo tenía que bajarme acá y a donde tocó timbre en la puerta de atrás me abrió un poquito pasando la parada cuando ganó el tipo la verdad tuve mayo pero bueno de acá le voy mostrando lo que es el el estacionamiento gigante que hay lo que es lo que es el lugar que hay que tener un carrito o algo que para que un parada y y y no 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 Ahí estamos llegando A la parte de los carros El guardia lo que tiene acá Tiene como una Una garita Lo que hacen de árbitros Cuando juegan al tenis La garita ahí arriba Voy a llevar este carro Si puedo llevarlo Si puedo Ahí va Ahí está el barollas Ahora ya se entratan Estas tiras que no venían acá Están moviendo las tiendas Las zapaterías Son de grande Son de grande La ciudad de la ciudad de Guadalupe Gracias. Esto es muy grande amigos, tendría que haber un carrito con motor para moverse porque parece una ciudad. La ciudad de México, en el surto, se a la calle a la ciudad de México y en la ciudad de México. Televisor 4K 65 pulgadas, 1500 dólares Ahí tenemos cámaras Canon, SL3, Reflex T7, cámaras Nikon, 1000 dólares La Nikon D3500, la Canon 950, la T7 y la SL3, 1329 Después tiene todo, toda la mini ahí de Vuproska Impresionante Impresionante lo que hay de variedad Puedo grabar ropas Impresionante disso Itultero Impresionante Qu345, Cristina La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno amigos. La parte del supermercado está 100% igual a un Walmart en Estados Unidos. La verdad que la misma variedad, todo igual. La verdad que me fascinó. Mucho más, mucho más variado que un Walmart de Estados Unidos. Quizá, como él podría decir. Le voy a mostrar el resto del Yang. Es una plaza chica. Es una plaza chica esta, pero bueno. Ya veo que hay mucha gente, ¿no? Así que hay mucha gente ya comprando. Es una plaza chica. Miren lo que es esto acá. Tenemos más tiendas para acá. Impresionante. No, clase de tiendas. La peluquería. Ahí se están arreglando las chicas. Acá un aule. Un aule de ropa. Acá venden calzado. De todo. De todo lo que quieras hay acá. Este casino no estaba antes. Este casino es nuevo. Yo cuando vine hace unos años atrás no había esto. Casino Maroñas Entertainment. Impresionante. Impresionante. Bueno amigos. Acá va a terminar nuestro paseo al Yang. El día de la fecha. Espero que les haya gustado el video, la verdad. 10 puntos el supermercado este. Llegué a ver cosas que no imaginé que habría. Está al nivel de cualquier Walmart o cualquier supermercado. No sé. El primer mundo. La verdad que. Esta vuelta me quedé sorprendido. Voy a dejar el carro acá. Me voy a llevar mi bolsa. Espero que les haya gustado el video. Lo hice un poco así medio rápido. Porque si quiero mostrar todo lo que hay acá. No me alcanzaría el tiempo. No me alcanzaría el día. Porque es demasiado la. La variedad de productos. Es demasiado. Es como que el shopping es ese. Parece un shopping. No parece un supermercado. Tiene todo. Tiene plaza de comida. Tiene todo. Mira lo que es. Gigante eh. Esto que. Está más pensado como para gente. Que viene con el auto. Y en vez de hacer la compra semanal. Puede hacer una compra quincenal. O quien sabe. Alguno capaz que la. La compra mensual. No. Había unos carros muy llenos ahí. Este. Este. Esta. Es como un estilo americano. Porque. La gente que viene acá. Es del departamento de Canelones. No. La mayoría. Entonces. Este. Es como que concentra todo acá. Como si fuera un estado. Este. Canelones. Es. Es un departamento. Pero. Bueno. Vendría a ser un estado. Una provincia. O sea. Otra parte de. Del Uruguay. Eh. La verdad que. Quedé impactado. Vi tanta cosa que quedé impactado. Y miren que no soy de sorprenderme. Pero este. Este. Supermercado la verdad. Está. Está un puntito. Todavía por arriba. De todos los que he visto. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó. No se olviden de suscribirse. Dale like. Comentar. Y compartir. Que. Así podemos llegar a los mil suscriptores. Este. Bueno. Y ahora me tengo que tomar el bus. Para irme para. Montevideo. De vuelta. Acá viene la parte dura. Bueno. Amigos. Nos vemos. Y recuerden. Si lo pueden creer. Lo pueden crear. Y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.